y es troveri para ver y las uvas este es el de blueberry es el bluberry porque aquí está el papel este es el bluberry las peras ese es como de unos pinches japonés y estas son las peritas las peras 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 ¡Gracias! 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 Tenemos la maleta para el viaje Que nos vamos para Carolina Un mes nos vamos Mira las carreteras De ir al súper ¡Ay! ¡Qué frasquito! ¡Gracias! ¡Uuuh! Esto te cubren ¡Gracias! changes estoy pagando en el flimar que lo que abre no los jueves hay sembradillo de manzanas son finca y acá abren los jueves hay bastantes cosas pero además vengo por estirar los pies y no comprar nada allá fuimos a las verduras y compramos un poco los cocos están a dos por cinco dólares después te voy a hacer la foto para que vea qué grandes son es bien grandote tienen bajo techo para que uno no le dé sol a la mayoría de los sitios una flor el patio de noche va a venir la época de la de la piscina escalera que estaba trepado aquí hay una de la fuente la otra está acá la otra está aquí ya las rosas me abrieron esa color orange y esta es rosada entonces de esas tengo es todas esas son solares todas 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 esas que ven en el patio todas esas son solares todas allá en las escaleras también tengo de subir para la piscina esas también entonces ves esas alumbran un poco pero ahora cuando prenda esta la piscina este botón a final de mes así que ahora veo por allá ahí en ese pedazo ahí donde está la gallina y ya mira qué chévere se ve para ese parque bien alumbrado y acá estás nosotras que también alumbran que prenden hay tres esa y esa y la otra que está llave ahora se ve oscuro ya donde está el carro porque le apague la luz pero si la prendo lo que estoy lejos con él con el control hay una cosa de matar este para matar las moscas y mosquitos una luz que le ayuda a flores a flores las tengo que sembrar y otras que tengo ahí las tengo que pasar hay dos canastas voy para afuera aprender la luz si no sale una culebra y si sale porque me tenga miedo porque yo soy más mala que ella tiene control o la puedo dejar fija o programarla para las horas que yo quiera aquí déjame ver prenderlo ahí la prendí estoy usando un control para lado porque se me perdió uno y no son ni de la misma marca y así se ve todo alumbra ahí hasta la otra cámara que está frente al garaje por ahí también miro para allá los indios y ve como alumbra todo el piso todo el patio eso que soy yo que sonó es los los mismos y también hay de esas otras luces allá también hay dos de esas que prenden así cuando están prenden si uno no se les para cerca esa de ahí hay dos otra ya entonces ves ahora prendió entonces apagar esta otra